Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en GTA V sin censura Y bueno, estoy con muchas personas, por llamarles de alguna manera, porque son mierda, ¿verdad que sí? ¿Qué tal estáis chavales? Estamos bien, Elias Bueno, hay mucha gente, hay mucha gente nueva y a iré dejando los canales Aunque recordad, solo tenéis que suscribiros al mío, pero bueno, vamos a... Vamos allá, estamos... Es broma, es broma Vamos allá, estamos en una carrera, la cual está muy bien, es muy interesante Yo no la he probado, pero bueno, vamos a decir que es interesante No, pero por lo que me han dicho, estamos aquí en lo que vendría siendo la base militar Y tenemos que ir hasta la ciudad, pero con el handicap, que bien suena eso, coño De que la policía ya no sigue desde el principio O a lo mejor me han troleado, porque a mí no me sigue, vale, sí, ahí está Elias, estás quedando un poquito atrás, ¿eh, no? Sí, me he quedado el último porque estaba yo y me chocó Elias, luego a la clínica de desintoxicación me llevas después, ¿no? Y me ha chocado para acá esto Hemos chocado todos, ¿por dónde es? Mirad los puntos, mirad los puntos Hay que dar la vuelta, Elias, ahora le queda la vuelta para la izquierda Vale, mierda, tío, no, mierda Se podía decir mierda en tu canal, ¿no, Elias? Eh, no Ah, no, sí, es el segundo canal, sí Ah, sí, vale, hijo de puta ¿Y ahora, para dónde? ¿Para dónde qué ir? Ah, por aquí Hay un salto, hay un salto ¡Oh, hijoputa, me ha dado el aire! Me han follado Venga, venga, aquí remontamos Me cae uno encima ¿Me ha hecho un salto, Elias? Fui yo La policía Lo tenemos atrás ya, Elias Ay, mira, la poli está volando, tío Mierda, me salgo de la pista Está volando, tío I'm flying parma flyers, ¿sabes? Joder, chavales Voy primero, eh Adiós, nos vemos en Oklahoma, putas Hasta luego, chavales Este es el monstruo de las galletas Hola Toma el coco ¡No toméis coca! Y yo soy la coca, chavales Tomas coca El puto último, tío Vamos Está aquí, Elias Lo salto por el aire, Elias Lo salto por el aire Voy primero, eh Voy primero Voy primero Soy el hermano de la faldopa, chavales Te voy a fondo Y en verdad me en mi foto Que había ¿Qué coño? Me han pinchado las ruedas, creo ¿Qué coño? A mí también Oh, mierda Oh, mierda, tío Había una vez Un gramillo chiquitillo Que no podía Que no podía Dios Que lo tuve que picar Voy primero, tío Vamos, vamos ¿Cómo que no? Lo pone ahí a la derecha A la derecha, voy segundo No, ahora voy el segundo Ah, que flipao, chaval Vente que te rajo Tienen pinchos la policía Tienen pinchos, tío Qué gitanos A mí ya me han pinchado las ruedas Por lo menos cinco veces, tío Eso me ha dejado dos veces antes de tocar el suelo ¿Me entiende o no? Me entiendo o no Eh, 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 eh Lois, este no mi vaso de Batman Joder, me han pinchado Otra vez Me han pinchado todo el rato, tío Me pinchan la llanta ya, coño También, tío ¿Qué coño? Que me han pinchado en la carrocería Joder, tío, me han pinchado hasta los zapatos, tío A mí no paran, tío Iba segundo Ya voy tercero Buah, chaval Voy ahora, no puedo conducir, eh O sea, voy haciendo trompos ¿Cuál vas tú, ahí? Ya, eh Yo, sexto ¿Qué coño? Ha explotado algo por ahí ¡Vamooos! ¡Remoto! ¡Mierda! Se me cruza un coche, tío Nada, tío Yo voy con las ruedas pinchadas, tío Yo también, tío Esto es imposible, tío Joder, hay aquí más gente Cuando reparto falopa, tío Joder Madre mía Todos pidiendo pinchos, tío Voy tercero Voy tercero Eso es bronce, primo Eso es bronce pa' vender, loco Es increíble como se me cruzan los putos polis, tío Aunque te va a gustar Ya tengo las cuatro ruedas pinchadas ¡Dios! ¿En serio te han pinchado las ruedas, Elías, tío? Porque no veo lo que corre, ¿sabes? A mí las cuatro A Elías no la han pinchado la mierda, tío ¡Vamos, adelante, vamos, Elías! Voy detrás de bala, tío Bala, ¿te llevas a ropichar? No, no ¡No! Yo no tengo radar, tío ¡Qué asco de la poli! ¡Dios! ¡Haz tocado yo el nido entero, tío! ¡No, no, no! ¡Salta, salta, tío! Me va a relentir hasta la play, tío Me he pegado contra el cartel Me cago en Me va a relentir la play, chaval Yo voy sin radar, tío Sin radar Que no lo quite antes Madre mía Yo veo todo lagado Veo la poli volando, tío Voy pinchado Tío, tío En un puto último ahora me quedé, tío Iba el primero, casi O sea, por Elías, tío Hombre, hoy va El último y voy segundo Sí, sí, sí Porque ir primero es una mierda Te comes todos los putos polis, tío Eso es verdad ¿Quién va detrás mía? Que es tan malo Yo voy sin pinchar Creo que soy yo Es posible Yo más o menos cerca de Elías Creo que... Madre mía, tío Checoche, ¿cómo iba? Joder, tía No, otra vez Con que yo termine, ¿sabes? Madre mía Joder ¿Has terminado la carrera? ¿Yo? No, 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 no ¿Pero dónde está la meta, no? ¡Tío! ¡Hala, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Le he ganado, tío! ¿Cómo coño lo has hecho, tío? ¡Ah, tío! ¡Buah! Yo creo que he quedado cuarto, tío Esto es una mierda Eh, ¿quién va detrás mía? ¡Yo, tío! ¡Yo! ¿Tú? ¿Y vas con las horas pinchar? Con las cuatro Pues vas a flipar en estas curvas, tío Estoy pegando trompos aquí Como un desgraciado No lo voy a acabar nunca, tío Tío, pinchata de repuesto ¿Quién viene lanzando su lefa, tío? Medio segundo Joder Si os digo que todavía no he terminado, tío ¿Me creéis? No, no, yo lo voy a terminar Quedad cuatro segundos Y descalificados, tú Valle Joder, tío ¿No te explican? Ahí está, esperando Cero Madre mía, tío Hay que ganar los tiempos, eh Medio segundo, tío Va a ganar el día Bueno, pues ya sabéis, chavales Like favoritos si os ha gustado Pelar cebollas que os lloren en los ojos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!